de un aprendizaje mutuo, de un aprendizaje sencillo, pero que busca, desde la perspectiva obviamente del laboratorio, que ustedes tengan día a día una herramienta de apoyo, argumentos que les permitan a ustedes trabajar más en confianza con esa labor tan grande y tan maravillosa que están haciendo, que es de muchas maneras colaborando con el bienestar del ser humano, ayudando a preservar la salud y sabemos, porque eso lo vivimos con ustedes día tras día, que cada instante que ustedes tienen contacto con un ser humano, con una persona que confía en ustedes, muchas veces, no solo ustedes sino nosotros, desde la parte médica, nos vemos abordados a esa incertidumbre de a veces no saber cómo actuar, qué responder y por eso es que nosotros tratamos de hacer este tipo de encuentros en los que buscaremos siempre que ustedes se enriquezcan, tengan más argumentos y tengan así más confianza en lo que hacen, en lo que realizan y qué mejor que hacerlo desde un conocimiento que nos permite acceder a, si no a las verdades absolutas, por lo menos a las certezas más grandes que se tienen en la actualidad. Ustedes saben que siempre hemos propendido porque ustedes conozcan de primera mano todas aquellas cosas que son, digamos, de alguna forma novedad en la ciencia y es lo que ha caracterizado desde siempre al laboratorio la FARVE y es estar trabajando siempre de la mano con la ciencia, con el conocimiento académico y por eso es que nosotros tratamos de una manera muy sencilla de ponerlo al servicio de ustedes, de ponerlo en su conocimiento y en su contexto para que nosotros podamos, como les digo, hacer un trabajo más pertinente, más adecuado y obviamente con el mejor objetivo que es el de poder ayudar a todos los que confían en nosotros. Entonces, sin dar más preámbulo, vamos entonces a hacer una una pequeña charla, va a ser una charla que va a estar enfocada obviamente en algo que que todos ustedes muchas veces han manejado, creo que eso es a diario y en este momento creo que todos nosotros estaremos estaremos muy, muy, muy consultados por este tipo de por este tipo de circunstancias. En esas circunstancias entonces nosotros vamos a intentar hablar un poco de lo que hace referencia a esa temática que todos hemos conocido y que vamos a denominar hoy como título principal, vamos a denominar a esta temática ansiedad. Y es que la ansiedad es una problemática tan común en el ser humano que la hemos logrado volver nosotros, la hemos logrado convertir nosotros en algo que se nos hace cotidiano. Es algo que nosotros hemos vuelto casi que parte de nuestra vida y es por eso que nosotros también hemos intentado a veces volverla como parte de la realidad del ser humano. Sin embargo, es bueno que todos tengamos claro que la ansiedad no es una cotidianidad para los individuos. La ansiedad no la podemos normalizar. La ansiedad es un problema de salud que tarde que temprano no solamente va a hacer manifestaciones de tipo emocional, sino que también se va a convertir en una problemática que puede empezar a ver su reflejo en aquello que llamamos la parte física del ser humano. Por eso se considera la ansiedad uno de los fenómenos de trastornos de la salud que está generando una gran problemática somato-psíquica, es decir, que no solamente es la parte emocional la que se afecta, sino que también es la parte física, la que termina teniendo una cantidad de repercusiones que nos vamos a dar cuenta a lo largo de la charla. A veces no le ponemos mucho cuidado y gran parte de la problemática de enfermedades que actualmente se están presentando derivan precisamente de eso que llamamos ansiedad. Pero para poder definir o para poder entender un poco lo que es la ansiedad, sé que muchos de nosotros cuando pensamos en ansiedad o cuando alguien nos comenta que tiene problemas de ansiedad, muy seguramente lo que nosotros vamos a ver en esas personas que nos comentan que tienen ansiedad son cosas como, por ejemplo, la persona siente, porque es así, la persona siente algunos síntomas físicos, como son, por ejemplo, que le dicen a uno que la persona siente que el corazón se acelera, lo que nosotros conocemos técnicamente como taquicardia, ¿cierto? El corazón se acelera. También la persona dice que le pueden sudar las manos, que le sudan las manos. Además, la persona también nos puede decir a nosotros que siente una sensación como de vacío o de, a veces la dicen como un no sé qué en la boca del estómago, ¿cierto? A nivel gástrico. También nos dicen, por ejemplo, que la persona puede sentir sensación, por ejemplo, de desvanecimiento o de alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Es decir, la persona puede sentir temblores, puede, algunas personas pueden tener, como les digo, desvanecimiento, es decir, pérdida de la conciencia. Y esto hace que, obviamente, la persona empiece a percibir que algo no está bien, desde en cuenta, en su parte física. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que el ser humano, cuando tiene síndrome de ansiedad, a veces los identifica es a partir de problemas físicos, específicamente de problemas físicos. Estos son algunos, porque ustedes yo creo que han oído muchísimos, y a veces hay algunos que son llamativos. Hay personas, por ejemplo, que le dicen a uno que cuando están ansiosas les da, por ejemplo, ganas de comer muchísimo. O les da por beber líquido. O les da porque, por ejemplo, sienten prurito o rasquiña en la piel, en la nariz. Entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen que tienen que caminar para poderse quitar esa sensación. Entonces, las manifestaciones son tan, tan grandes, dependen de cada individuo, que por eso cuando uno está escuchando a una persona, y esa persona le empieza a describir una cantidad de cosas a uno, uno no puede descartar de plano los problemas emocionales como son la ansiedad. Entonces, como es un problema que empieza sus manifestaciones desencuenta muchas veces desde lo físico, a veces nosotros le damos poca importancia a la parte emocional. Y es ahí donde empieza la verdadera dificultad de un manejo adecuado de los problemas de ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque fácilmente una persona que llega a consultar o que le comenta a uno que tiene problemas, por ejemplo, de que le sudan las manos, uno a veces empieza a pensar entonces, ¿qué le hago yo? ¿Qué le doy yo? Que se bañe con agua de tal cosa. Que se aplique bicarbonato. Bueno, una cantidad de soluciones, todas obviamente enfocadas en tratar de quitar el síntoma, ¿cierto? De manejar el síntoma, pero a veces el manejo del síntoma es el que nos lleva a hacer un mal manejo del problema real. Y entonces, por ejemplo, el que viene nos dice que tiene como esa sensación de vacío en el estómago y nosotros empezamos a formularle antiácidos, porque lo que pensamos es que tiene teóricamente una gastritis. Otra vez nos quedamos en el síntoma, pero no estamos manejando el problema real del paciente. Esto lo que lleva es a que paso a paso el individuo empiece a tener una acumulación de ansiedad. Es decir, el problema se va viendo acrecentado, se va creciendo, se va casi que, digamos, volviendo inmanejable. Y esto empieza a asociar más síntomas. Tal vez uno de los síntomas que a veces nos pone a pensar a nosotros que algo tiene que ver con el problema del sistema nervioso central es cuando el paciente a uno le habla de un síntoma que es casi que... Bueno, no digamos que tiene que estar presente siempre, pero digamos que es un síntoma que es el que nos permite a nosotros decir ¡Uy! Esta persona lo que tiene es como un problema emocional. Y es el famoso problema del insomnio. El insomnio es un problema que de entrada ya nosotros empezamos a tratarlo como si fuera un problema mental. Ahí sí vemos que es un problema mental. Sin embargo, recordemos que el insomnio también puede darse por problemas físicos. Pero digo que, curiosamente, a ese síntoma, a ese sí le creemos que sea un problema mental. Entonces, cuando el paciente le dice a uno que es que no puede dormir, que se la pasa pensando, que es que cuando se acuesta le coge la pensadera en cosas, etcétera, etcétera, uno empieza a notar que el paciente, entonces lo que tiene es un problema de su... digamos, de su parte psíquica, de su parte emocional, algunos lo llaman del sistema nervioso, ¿cierto? Pero es que hablar del sistema nervioso es un sistema bastante complejo que no solamente tiene problemas mentales, sino que también involucra problemas físicos y eso pues eso hace que hablar del sistema nervioso sea demasiado... como demasiado superficial. Entonces, el insomnio es una de las problemáticas que más acosa, digámoslo así, al ser humano para buscar ayuda. Una persona con insomnio siempre tiende a buscar soluciones de alguna manera porque a nadie le gusta acostarse a dormir y no poder dormir o despertarse a medianoche y empezar a pensar y no poder volver a considerar el sueño. Entonces, el insomnio sí empieza a obligar a buscar soluciones para tratar de manejar la ansiedad. Entonces, de estos síntomas que hemos nombrado muchísimos, muchísimos, des en cuenta que hay algunos síntomas que sí nos permiten a nosotros tal vez sesgarnos a pensar en la ansiedad. Pero hablo de todos estos síntomas y des en cuenta que en la base o en la parte inferior puse tal vez en los que menos pensaríamos. Y digo esto es porque nosotros todos los días estamos teniendo, de alguna manera, estamos teniendo consulta o estamos teniendo preguntas sobre problemas físicos. ¿Qué tengo diarrea? ¿Qué tengo estreñimiento? ¿Qué me arde al orinar? ¿Qué tengo sudoración? Etcétera, etcétera. Y muchos de esos síntomas a veces pueden ser secundarios a ansiedad. Entonces, la ansiedad es un problema de salud que puede estar, digamos, de alguna forma camuflado en diversos problemas que a veces pensamos no dependen de problemas emocionales. Ok. Eso es como la parte, digamos, introductoria en la que quería que nos ubicáramos un poquito, haciendo un contexto a cómo una enfermedad, porque es una enfermedad, la ansiedad es una enfermedad, a cómo una enfermedad puede llevar al ser humano a tener unas problemáticas mayúsculas. Ahora, la ansiedad, se dice que es una enfermedad, como les decía en un comienzo también, tan común que ahora la gente la acepta como normal. Es decir, no se ve como enfermedad. Pero ¿saben cuál es el problema más importante de esto? Que muchas de las consecuencias de la ansiedad pueden terminar en problemas graves. Como por ejemplo, nosotros podríamos pensar que la hipertensión arterial, la hipertensión arterial, es una enfermedad que puede tener un origen, principalmente en síndromes ansiosos. Problemas, por ejemplo, es que hoy en día se han visto una cantidad de cosas ligadas a la ansiedad, la hipertensión, hay problemas metabólicos que pueden estar asociados a la ansiedad. Por ejemplo, el sobrepeso. El sobrepeso. Y el sobrepeso es un factor que desencadena enfermedades como hipertensión, como diabetes, como cáncer, como... O sea, desencuentra la cascada de eventos que se empiezan a presentar a partir de problemas emocionales como la ansiedad. Hay trastornos, por ejemplo, de tipo inmunológico. Es decir, que nuestro sistema inmune sufre también las consecuencias de la ansiedad. Se ha podido determinar que personas bajo síndromes ansiosos tienen respuestas inmunológicas alteradas y modificadas. Es decir, que estamos viendo, miren, con estas tres enfermedades nomás, o esos tres grupos de enfermedades, uno se da cuenta hasta dónde la ansiedad puede empezar a influir en la salud de un ser humano. Sin embargo, estoy casi que absolutamente seguro que ustedes, estas enfermedades, muy seguramente, cuando ustedes las ven, o cuando sus médicos, o cuando las personas que tratan este tipo de enfermedades hacen el manejo de estas enfermedades, en lo menos que piensan, es que la enfermedad puede venir de un origen ansioso. Y eso es lo que quiero, tal vez, dar mucho énfasis en este momento, o en el día de hoy, que veamos que la ansiedad es una enfermedad que se puede camuflar en otras enfermedades, y no hay que descartarlas. A veces las personas no mejoran de su hipertensión porque siguen ansiosas. Y a veces la persona se le maneja la ansiedad y la hipertensión se mejora. Entonces hay cosas que uno tiene que evaluar, que uno tiene que analizar, pero viene la otra problemática. Cuando llega un paciente, y por ejemplo, esto es frecuente en la consulta, un paciente viene y a uno le consulta por sobrepeso. Y entonces le dice a uno, no, es que mire, tengo, estoy aumentado de peso, yo quiero bajar de peso, etc. Y entonces yo necesito que me dé algo para quitarme el hambre, para quitarme el apetito, para... Y uno, cuando empieza a hacer el análisis de la persona, se da cuenta que la persona es ansiosa. Y uno debería a esa persona, por ejemplo, empezar a darle un tranquilizante. Entonces, hay muchos que quieren tomar... Ustedes saben, de la obtención natural, se tiene una cantidad de plantas con unas actividades súper buenas, ¿no? y algunas, pues no tan buenas, pero las pintan como mágicas, para bajar de peso. Pero donde ustedes a una persona, estas que tienen sobrepeso, no le formulen esas plantas, sino por ejemplo, le digan, pues entonces va a tener que empezar a tomar valeriana todos los días, la persona no les compra, la persona se va y va a hablar mal de ustedes. ¿Por qué va a empezar a decir que ustedes la están tratando de loco? ¿Por qué? Porque siempre se tiende a pensar que los problemas de ansiedad solamente se presentan en personas que tienen problemas mentales y que todos nosotros, ninguno tiene ansiedad. Pero ojalá cada uno de ustedes se preguntara si ustedes, en este momento, sufren de ansiedad. Hay algo que los pone con temor, con ansiedad. Es posible que muchos, en este momento, digan, no, yo estoy tranquilo, yo no tengo ansiedad, yo soy una persona muy equilibrada, pero definamos a ciencia cierta qué es la ansiedad y vamos después a descubrir si lo que nosotros realmente sentimos es normal o lo que tenemos realmente es ansiedad. Para poder hablar de la ansiedad, tenemos entonces que hablar de un grupo o de una temática que en neurociencia, bueno, y desde hace mucho tiempo ya, pero la neurociencia ha trabajado mucho en esto y es algo que se llama la emoción. ¿Qué son las emociones? ¿Cierto? Las emociones, imagínense ustedes que cuando uno habla de emociones, ¿quién no se ha emocionado, por ejemplo? Y entonces uno habla de emoción, ¿emoción es alegría? Claro, la vida es una emoción. ¿Quién no se ha emocionado y quién no ha llorado de tristeza? ¿Quién no ha llorado de angustia? ¿Quién no? Y entonces uno empieza a darse cuenta que las emociones son muchísimas, muchísimas. Mire, existen emociones, por ejemplo, como la alegría, voy a nombrar unas poquitas, pero eso hay varias. Imagínense ustedes que hay una que es la más conocida, tal vez, que es el miedo, y otra que de pronto no es tan conocida, ¿cierto? Una que de pronto no es tan conocida, pero que ustedes creo que la han, todos la hemos tenido. ¿Saben cuál? El asco. Ustedes pueden creer, el asco es una emoción. Y si nos damos cuenta, las emociones son vivencias, son vivencias que tiene cada persona, que son, uno, de duración corta, de comillas, de duración corta, y ¿saben cuál es el otro componente? Que tienen acompañamiento de una manifestación física. Las emociones siempre tienen un componente físico. Por ejemplo, quien ha estado alegre puede sentir taquicardia. Uno siente que está acelerado. Uno siente de pronto esa sensación como de que algo se le fuera a salir del cuerpo. O sea, uno percibe la emoción. Del miedo ni se diga, tal vez es la mejor, la más fácil de ver y entender, ¿cierto? ¿Quién no ha sentido miedo? Cuando uno siente miedo que le tiemblan las piernas, que también se le acelera el corazón, que se le seca la boca, que a veces uno puede quedarse sin voz, sentirse paralizado. Y desencuenta que todo lo que he nombrado son manifestaciones físicas. Y el asco. ¿Quién no ha sentido asco? Que a uno le da náuseas. Uno se tapa la nariz. Uno quisiera vomitar. desencuentra que todas son manifestaciones físicas. Y todas son consideradas emociones. Las emociones son comunes a todos los seres humanos. Hay un gran autor que es Paul Eggman y es una persona que tal vez es la que más ha investigado sobre la emoción del ser humano. Y pudo demostrar que la emoción es connatural a los seres humanos. Todos los seres humanos se emocionan. Todos los seres humanos sienten miedo. Todos. Absolutamente todos. Y como es una emoción, como son, digamos, manifestaciones comunes a los seres humanos, hay algo bien, o sea, es bonito porque es que es bien interesante y es que es imaginarse uno o entender uno. Eso creo que ya todos lo deben haber leído. Imagínense ustedes que un ser humano puede experimentar miedo y las expresiones que tiene la persona por el miedo son expresiones de qué? De contracciones musculares, ¿cierto? Todas dirigidas, todas, todas están dirigidas por el cerebro. El cerebro es el que se encarga de hacer una información para que se contraigan ciertos músculos, por ejemplo, en la cara, en el cuello, en los brazos, en la espalda, en las piernas, cuando nosotros sentimos miedo. Pero lo más bonito de esto es que cuando uno siente miedo, entonces, imagínense ustedes que ya tenemos como una, como una partitura cerebral que hace que nuestros músculos de la cara se manifiesten siempre de esa forma. Eso significa que otra persona en el otro lado del mundo que no nos conoce, que nunca ha estado en contacto con nosotros, cuando siente miedo tiene las mismas manifestaciones y las mismas expresiones que las mías. Eso es tan, tan arraigado en los seres humanos que por eso es que cuando nosotros vemos a una persona que tiene miedo sin que la persona nos lo diga, nosotros podemos reconocer, reconocer lo que vemos por la expresión facial y por eso nosotros podemos identificar cuando una persona está o de mal genio o está aterrorizada o está con miedo o tiene asco o está alegre, etcétera, etcétera. Las emociones se reconocen, digámoslo de alguna manera, por actuaciones físicas. Eso es lo que llamamos a veces el lenguaje corporal. Entonces, en el lenguaje corporal el miedo está, por ejemplo, todas las emociones, pero hablando del miedo, está ya muy codificado y eso lo vive la persona que vive en Bogotá y la persona que vive en las comunidades indígenas del África. Viven de la misma manera el miedo porque el miedo es una respuesta, así como las emociones. Todas las emociones son respuestas naturales del ser humano que ha tenido que aprender a lo largo de la existencia del ser humano. ¿Y saben para qué las ha utilizado? Para poder sobrevivir. Las emociones son necesidades biológicas creadas por los seres humanos para poder vivir. El miedo, aunque ustedes no lo crean, nos ha permitido estar aquí, en esta actualidad, en este momento. Ustedes son de esta generación, de esta era, están en el año 2020. ¿Por qué? Porque todas sus generaciones anteriores, todos sus antepasados han tenido miedo. Porque el miedo es la emoción que le permite al ser humano protegerse. Todos los seres humanos sienten miedo. Y el miedo es algo valiosísimo. Lo que pasa es que culturalmente se nos enseña que el miedo no es bueno. de hecho, en muchas sociedades machistas, sobre todo la nuestra, por ejemplo, se nos dice los hombres no podemos sentir miedo. La mujer tiene derecho porque es que es mujer, pero el machista dice es que el hombre es un varón y el varón no siente miedo. Pues es un error, absolutamente es un error. Cualquier ser humano tiene miedo. Y ojalá que todos lo tengamos. porque el que no tiene miedo tiene un riesgo de morir prontamente. Si ustedes, miren, sin ir más lejos, si ustedes se dan cuenta, en la adolescencia hay algo que sufre nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene cambios y esos cambios hacen, por ejemplo, que tendamos a sentir menos miedo del normal. Y por eso, cuando somos adolescentes, nos arriesgamos a hacer cosas. y hacemos cosas que en una edad adulta, en una edad más coherente, no haríamos. Claro, no solamente se da en la adolescencia, ¿no? La irresponsabilidad, se llama eso, también se da en personas adultas, lo estamos viendo hoy en día. Lo vemos en este último fin de semana. Como ustedes vieron la cantidad de cosas que se presentaron, a pesar de la amenaza tan grande que es una pandemia. Y eso nos debería tener a nosotros con algo de precaución. Ojo, el miedo es algo que nos previene de morir en un intento inadecuado. Entonces, el miedo o nos permite luchar o el miedo también nos permite correr, huir. El huir no es cobardía. ¿Ven? Entonces, hay una cantidad de contextos dentro de lo cultural y de lo fisiológico, es decir, de lo anatómico, de lo funcional, que a veces van en contradía. Es posible que culturalmente me enseñen a mí que tener miedo es una bobada, pero fisiológicamente, biológicamente, el miedo es lo más valioso que ha podido tener el ser humano y lo mantiene vivo en este momento. Y me voy a sesgar un poquito en el miedo ¿por qué? Porque es que del miedo es que surge este gran tema que estamos revisando hoy que se llama ansiedad. ¿no? ¿Y por qué y por qué les digo que surge la ansiedad de este de este problema del miedo? Pues porque cuando nosotros sentimos miedo como les digo el miedo es algo que nosotros percibimos ante una circunstancia que es amenazante que pone en riesgo nuestra vida. Entonces vamos a hacerlo como una didáctica. Si yo me imaginara y aceptara que este es mi cerebro y mi cerebro está conectado gracias a una cantidad de vías neurológicas con una cantidad de estructuras corporales para el caso yo solamente voy a pintar un par de estructuras que ustedes conocen que llamaremos riñones ¿cierto? y los riñoncitos son estructuras que en la parte superior principalmente es aquí donde se produce pero puede producirse en otro lado pero en la parte superior de los riñones se elabora una sustancia que también se elabora en el sistema nervioso central pero una sustancia que se llama adrenalina adrenalina la adrenalina por eso se llaman glándulas adrenales adrenales las suprarrenales se les llama también glándula adrenal porque producen adrenalina la adrenalina entre otras funciones hoy solamente voy a hablar de una que es es un neurotransmisor entonces la adrenalina es un neurotransmisor o sea es una sustancia que transmite información en el sistema nervioso es un neurotransmisor ¿qué hace este neurotransmisor? normalmente cuando nosotros nos imaginamos el funcionamiento del cerebro el cerebro tiene un sector voy a pintarlo aquí de otro color por aquí en esto el cerebro tiene un lugar unas neuronas unas células que producen una sustancia ojo a esto producen una sustancia que se libera al interior del cerebro voy a pintarla para todos lados porque para todas partes se libera la sustancia y es una sustancia que es esto es por la didáctica pero digamos que es como una prima de la adrenalina y esa sustancia que les estoy nombrando es una sustancia que se llama nor adrenalina por eso es parecida a la adrenalina estos son nombres técnicos a mí no me interesaría en este momento pero quiero nombrarlos porque son dos sustancias con las que quisiera que jugáramos un poquito imagínense ustedes que este sector que pinté en amarillo libera sustancia que se llama noradrenalina y saben que hace esa noradrenalina voy a pintarla aquí como pepitas esa sustancia activa la corteza cerebral es decir es la que nos enciende de alguna manera nos pone nos despierta nos mantiene atentos si en este momento ustedes me están escuchando están tratando de entender lo que les estoy diciendo eso lo están haciendo gracias a que la noradrenalina está trabajando se está produciendo y está activando las neuronas de su corteza cerebral es decir que para ustedes mantenerse atentos en el día para ustedes estar despiertos para ustedes mirar qué bus coger para ustedes mirar por qué calle bajar para ustedes mirar en dónde queda su casa eso lo hacen bajo la influencia de una sustancia que se llama noradrenalina que también es un neurotransmisor pero imagínense ustedes que nosotros tenemos en el organismo otra región que voy a pintar aquí en un color un poquito más café aquí en este sector una región o un órgano que llamamos la amígdala amígdala cerebral no la confundamos con la amígdala que tenemos en la garganta esa es otra la amígdala cerebral imagínense ustedes que cuando mi cerebro mi cerebro recibe una información externa por ejemplo yo voy caminando por la calle y de pronto alguien nombra y dice Oscar y entonces yo sé que me llamo Oscar y en ese momento la noradrenalina trata de ponerme atento y mirar quién me está llamando es decir eso me permite tener atención atención eso es distinto a que cuando es un asalto si se mueve lo mato en ese momento la noradrenalina no es en ese momento la amígdala la amígdala libera una descarga un impulso que llega a dónde a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal que hace liberar adrenalina adrenalina y la adrenalina que hace empieza a actuar en el cerebro pero ¿saben cuál es la diferencia entre la noradrenalina y la adrenalina? que en la noradrenalina la actuación es mesurada es medida es tranquila pero cuando se libera adrenalina y la adrenalina toma el comando del cerebro en ese momento mi cerebro se vuelve primitivo es decir él responde como cuando éramos animalitos o sea él responde con agresividad corriendo se paraliza en ese momento aparece en ese momento aparece una respuesta en nuestro cerebro que lo que busca es que tiene que salvarse es decir en ese momento entra todo nuestro funcionamiento en favor de la salvación del individuo y por eso en ese momento mi cerebro empieza a hacer una descarga porque es una descarga de impulsos a todo el organismo y dentro de esas descargas que hace el cerebro a todo el organismo una de las estructuras que se afectan son por ejemplo el corazón ¿cierto? y el corazón ¿qué hace cuando está bajo la acción de la adrenalina? aumenta la velocidad por eso hay taquicardia y se aumenta la contracción de los músculos de mi cuerpo ¿para qué? para poder correr y huir y se aumenta la segregación de otro tipo de hormonas y empieza una cantidad de modificaciones en todo mi cuerpo y si ustedes se dan cuenta es ahí en donde yo empiezo a percibir cosas que pasan en mi cuerpo se acelera a mi cuerpo me tiemblan las piernas se me seca la boca es complicada la cuestión porque está todo todo mi organismo respondiendo a una sola sustancia a la adrenalina y la adrenalina lo que me está diciendo es salve ese hermano a ustedes lo van a matar entonces la adrenalina hace un llamado de urgencia a todo el organismo y el resto el resto ojo a esto el resto de la realidad se olvida cuando ustedes están bajo el pánico bajo el miedo ustedes no piensan en ese momento en la reunión que tengo pasado mañana es que de pronto voy a vender un producto que me trajeron ayer es que no nadie solo piensa ustedes solo piensan en salvarse y a veces la respuesta es tan automática es tan primitiva que ni siquiera nos damos cuenta para donde cogemos a correr y a veces brincamos la calle y no nos damos cuenta que viene un carro y a veces terminamos atropellados por el carro es decir hacemos cosas que en nuestro estado normal de noradrenalina no lo haríamos entonces la adrenalina nos pone en un trabajo mayúsculo el sistema circulatorio es uno de los que tal vez más se afecta con la adrenalina el corazón se acelera los vasos sanguíneos ojo los vasos sanguíneos se contraen es decir que hay una vasoconstricción o sea se vuelven más chiquiticos y eso hace que que la sangre que fluye por los vasos sanguíneos tenga más dificultad para fluir usted sabe cómo se llama eso eso es lo que llamamos nosotros hipertensión arterial se dan cuenta en dónde empieza el problema de la hipertensión por problemas emocionales pero ojo este evento este evento que le estoy hablando aquí esto que le estoy contando que es voy por la calle alguien se me acerca me pone un revólver en la frente y me dice no se mueva levante las manos si usted es un asalto y si usted mueve lo mato eso que le estoy contando aquí en cuestión de eso pasa en 30 segundos pero esta respuesta se da automáticamente el cerebro no empieza a pensar será que respondo será que no el cerebro responde y eso saben cómo se llama eso es lo que ustedes conocen como el famoso miedo eso es miedo miren que el miedo no es nada más que una funcionalidad del cerebro es como su cerebro funciona de acuerdo a qué a las sustancias que estén interactuando con él es decir que el miedo no lo veamos como algo lejano algo intangible algo como por allá el más allá no el miedo está presente en nuestra cabeza en nuestras neuronas en el cerebro es una respuesta biológica es una respuesta biológica y mire todo lo que ocurre de una manera muy sencilla en una circunstancia cuando se presenta el miedo pero hasta ahí no hemos dicho tal vez nada interesante hasta ahí creo que no hemos nombrado nada digamos como que nos guíe más allá de lo que estamos analizando que es una emoción que se llama miedo entonces lo que yo hice fue tratar de pintarles de una manera muy didáctica y rápida cómo es que hay una respuesta biológica ante algo que se llama el miedo y que se deriva de dónde si nos dimos cuenta el miedo surgió porque hubo una circunstancia que disparó esa respuesta cuál fue la circunstancia un asaltante que me está abordando que puede acabar con mi vida si yo no hago lo que él me dice eso se llama miedo hasta ahí creo que no hay dudas ni dificultad de entender esto ¿cierto? ahora ¿qué ocurre? imagínense que es que a mí ese evento del que le estoy hablando el que tuve yo hoy en la tarde me ocurrió vamos a poner aquí un sitio me ocurrió en la plaza de Bolívar en la plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá eso me pasó en la plaza de Bolívar hoy a las 2 de la tarde entonces yo voy a tener claro que hoy a las 3 2 de la tarde en la plaza de Bolívar tuve algo que se llama miedo y ya saben por qué es miedo porque alguien llegó me apuntó con un beso que me iba a matar etcétera y eso me produjo el miedo hasta ahí como les digo no hay nada nuevo ahí no me dice nada ahí no estoy bien agarrado es una respuesta normal ya sabemos que el miedo es algo normal en el ser humano y que es algo que me permite ponerme a salvo ahora ¿qué ocurre? imagínense ustedes que en vamos a tratar de hagámosle otra vez la cara hagamos una carita más llamativa al individuo y entonces imaginémonos ahora entonces que este individuo el suscrito que les está hablando eh tiene que ir al centro de la ciudad de Bogotá el 25 de agosto 25 de agosto estamos hablando hablando de volver al futuro estamos hablando dentro de dos meses tengo que ir dentro de dos meses al centro de Bogotá el problema es que voy a tener que transitar ¿por dónde? por la plaza de Bolívar por la plaza de Bolívar es decir que el 25 de agosto voy a estar pasando por la plaza de Bolívar e imagínense ustedes cuando yo voy caminando por la plaza de Bolívar empieza a acelerarse mi corazón se empieza a acelerar mi corazón y empiezo a sentir que entonces ahora como que empiezan a sudarme las manos y empiezo a sentir que como que algo me está pasando que como que siento que me están siguiendo que es que además como que estoy percibiendo que me puede pasar algo y empiezo a caminar más rápido de lo normal y tal vez de pronto como que me devuelvo o tal vez paso rápido de esto y empieza el individuo a sufrir ojo a esto a sufrir algo se dan cuenta taquicardia sudoración de las manos empieza a sentir angustia siente vacío siente vacío en el estómago todos esos síntomas que se le presentaron el 22 de junio los empieza a volver a vivir el 25 de agosto y saben que es lo más curioso que los empieza a vivir sin que exista sin que exista una causa real eso está claro no hay una causa real que le esté generando eso en ese momento el individuo descubre que está teniendo miedo lo que tiene se llama ansiedad ansiedad esa es la ansiedad la ansiedad es una respuesta neurobiológica que no tiene un origen real no tiene un origen real y sé que muchos de nosotros estamos diciendo no pero es que cuando uno va al centro ¿quién no siente miedo? eso no es miedo eso se llama ansiedad el miedo eso solo se da si a usted realmente lo atracan si a usted realmente le muestran un revólver si a usted realmente lo amenazan pero ir al centro de Bogotá y sentir que como que me puede pasar algo eso se llama ansiedad y desen cuenta que eso es un problema de salud emocional eso es un problema de salud emocional y no lo vemos así no lo vemos así a mí me fue mal en un parcial que tuve en la universidad la semana pasada y entonces ¿qué pasó en ese parcial? que bueno tuve un desastre de respuestas etcétera y corro el riesgo de perder mi semestre porque perdí el parcial tengo un parcial pasado mañana y estoy en este momento como dicen o decimos muchos de nosotros estoy muerto del susto eso se llama ansiedad ansiedad es que mañana me van a hacer una entrevista y qué tal me vaya mal eso se llama ansiedad ¿por qué? porque estamos viviendo cosas que no son reales no son reales la persona muchos de nosotros hemos tenido experiencias no muy afortunadas por ejemplo en vuelos íbamos del vuelo de Bogotá a Medellín y llegando a Medellín el avión tuvo su problemita y casi se va a tierra y llegamos pero muertos ahí sigue el susto con un miedo terrible ¿por qué? porque íbamos a caer íbamos a morirnos en vuelo el problema es cuando nos devolvemos Medellín-Bogotá y estamos subiendo al avión y sentimos pánico eso se llama ansiedad porque sin vivir lo que es real estamos teniendo una respuesta neurobiológica ese es un problema y imagínense ustedes ustedes imaginan un ser humano que se despierta hoy y está así sin tener problema alguno real y ya está con ese síndrome ansioso y siente angustia y siente taquicardia y siente que el estómago lo siente vacío y siente diarrea y siente y siente y siente y son manifestaciones físicas todas son físicas sin que exista una causa real miren lo complejo que es la ansiedad porque es como si a nosotros imagínense ustedes estamos teniendo como un problema de casi loquitos ¿no? porque estamos creyendo en cosas que no existen por eso la ansiedad se convierte en una enfermedad de difícil manejo porque es que el individuo cree cosas que no son reales cree cosas que no son reales ¿y por qué tiene que creerlas? porque si ustedes no creyeran en lo que están pensando ustedes no sentirían taquicardia ustedes no sentirían sudoración en las manos pero es tan real lo que están percibiendo se creen eso lo viven que por eso la respuesta es neuroendocrina o sea la respuesta es real entonces es increíble y ahí se vuelve increíble por varios aspectos imagínense ustedes esto sería maravilloso ahí es donde yo insisto la capacidad del ser humano es infinita es infinita porque ustedes se imaginan mi cerebro mi cerebro produciendo una respuesta neurobiológica a todo mi cuerpo a todo mi cuerpo y esa respuesta neurobiológica genera efectos en mi cuerpo porque genera taquicardia porque genera problemas digestivos porque genera vasoconstricción porque genera hipertensión o sea son reales y eso lo genero con la capacidad que tiene mi cerebro y lo genero yo porque no existe una realidad o sea aquí afuera no hay nada nada no hay nada aquí y sin embargo yo me estoy imaginando eso y lo estoy aceptando como tan real que mi respuesta es real oiga uno podría utilizar en favor de uno esa respuesta ustedes se imaginan si yo sé que esta capacidad la tiene mi cerebro ¿se imaginan como sería bonito poder utilizar eso en favor mío? por ejemplo cuando yo tengo un cáncer y entonces yo tendría que así como acepto lo que no es real y lo vivo yo tendría también que aceptar lo que no es real y vivirlo y entonces mi cerebro empieza a hacer una descarga una cantidad de sustancias y así lograría yo acabar con todas las enfermedades que tengo la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? eso se lo dejo para que ustedes lo analicen pero es de ese talante la respuesta que está teniendo mi cuerpo a partir de algo que no existe entonces la ansiedad se nos vuelve a nosotros un problema mental en el que no existe una realidad y sin embargo yo me la creo en mi cerebro yo me creo esa realidad y es tan real que tengo una respuesta biológica y la siento en mi cuerpo por eso les decía a ustedes cuando iniciamos esta charla las personas con ansiedad siempre nos van a decir a nosotros que tienen aceleración del corazón siento que como que me desmayo siento como se queda en la boca me da como orinadera es que siento ganas de ir al baño y todo eso es real todo eso es físico y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta que las personas ahí es la pregunta que les decía ¿quién sufre de ansiedad? ¿alguno de ustedes es ansioso? y muchas veces uno dice no, yo soy tranquilo por eso lo que nosotros hemos querido llamar mal llamado estrés el estrés el estrés realmente no es estrés el estrés es ansiedad ansiedad porque es que hablar de estrés es otra cosa distinta es más compleja creo que hay sí ninguno de ustedes tendría estrés pero la ansiedad es lo que nosotros hemos comúnmente llamado estrés lo traigo a colación ¿por qué? porque si en este momento yo les pregunto a ustedes ¿alguno de ustedes sufre de estrés? ya sí todos vamos a decir sí, claro es que todo el mundo sufre de estrés ah no, pero es que estrés es común hoy en día es que el que no tenga estrés es que no es humano es decir estamos aceptando como normal lo que no es normal y de alguna manera lo estamos tratando de aceptar ¿saben por qué? porque de esa manera estamos tratando de quitarle importancia a las cosas cuando le quitamos importancia a este tipo de problemas entonces tratamos como de darnos tranquilidad porque si las cosas no son importantes pues ¿quién le pone cuidado? ahora bien el problema precisamente es ese no ponerle cuidado a las cosas si nosotros no le ponemos cuidado a la ansiedad nosotros podemos terminar un poco complicados ¿estamos? entonces démonos cuenta que la ansiedad se nos está planteando como una problemática que podría ser manejada de muchas maneras pero tal vez la más importante la forma más importante de manejar la ansiedad es que nosotros tengamos algo que se llama aceptación este es el primer paso para nosotros manejar la ansiedad aceptar que tenemos ansiedad mientras que el individuo no reconozca que tiene un problema no va a poder tratar el problema es decir el primer paso el más importante es permítame la expresión hacer un acto de contrición como hacer una autoevaluación y cuando yo reconozco y acepto que tengo ansiedad ese paso ese sencillo pero ese importante paso es el que va a permitir que el tratamiento empiece a surgir si yo no acepto esto nunca voy a poder tratar la ansiedad no hay cosa más difícil que hacer un tratamiento cuando la persona no acepta que tiene el problema eso es igual a la persona que ese por ejemplo al no acepte que es alcohólico y tomando y siempre va a decir pues yo tomo poquito es que yo lo controlo es que yo no estoy tomando como toman los borrachines siempre va a haber una disculpa pero mientras esa persona no acepte que es alcohólico no va a empezar su tratamiento entonces aceptar que tengo ansiedad eso no hace más grande el problema eso no lo convierte a uno en un desadaptado social eso no lo convierte a uno en un problema ese realmente es el inicio de la solución entonces qué bueno que nosotros también si es personal el problema o si estamos ayudando a otra persona le digamos o le sugiramos que nosotros tenemos primero que aceptar el problema una vez se empieza a aceptar el problema imagínense ustedes que esto ya lo libera al individuo de una sobrecarga grandísima y eso les puedo asegurar que les garantiza a ustedes casi un 40% del tratamiento 40% porque ya aceptar la enfermedad le quita ansiedad al individuo es como quitarse esa carga que trae uno durante mucho tiempo y entonces uno ya es como liberarse de un peso y ese 40% hace que de ahí en adelante las cosas se faciliten mucho más lo otro tratar de el segundo escalón tratar de reconocer qué cosas son las que ponen ansioso al individuo qué cosas son las que ponen ansioso al individuo una vez sabemos nosotros qué cosas nos ponen ansiosos o qué cosas desencadenan qué momentos del día o de la vida qué cosas qué circunstancias de la vida nos ponen ansiosos en ese momento saben cuál es el otro el otro digamos el otro escalón que tiene que ver con el aceptar todo está relacionado con el aceptar es no ojo no evadir no vamos a evadir nada nada tenemos que aceptar cuál es el problema tenemos que aceptar que tenemos ansiedad y vamos a aceptar cuál es el problema que nos está generando ansiedad pero es que el problema a veces es cuál está bien soy ansioso y cuál es su problema porque se produce ansiedad ah porque es que yo le tengo miedo hablar en público vamos a suponer y como le tengo miedo hablar en público entonces yo no vuelvo a hablar en la vida voy a hablar en público y lo que hago es evadir el problema cuando uno evade el problema el problema se queda ahí y crece eso es como el cáncer que yo no reconozco que tengo cáncer y con eso ya entonces me lo estoy quitando el problema es que el cáncer sigue creciendo y sigue creciendo y después voy a morir de cáncer en la ansiedad pasa igual si yo no empiezo a enfrentar el problema difícilmente lo voy a superar enfrentar no es luchar ojo a esto enfrentar no es luchar cuando uno habla de enfrentar uno tiene que hacer algo que se llama aceptar el problema pero aceptar no es me tocó me tocó sufrir con eso no es entender que el problema no es más grande de lo que es el problema y en ese momento tengo yo que empezar a mirar qué alternativas tengo yo para poder trabajar con ese problema de acuerdo a mi recurso qué cosas puedo hacer para trabajar cuando estoy enfrente de ese problema porque cuando yo reconozco el problema y puedo trabajar con el problema pues empiezo a encontrar soluciones empiezo a encontrar soluciones el compromiso el compromiso aquí hay un compromiso que se adquiere va a ser cuál el que yo tengo o yo debo entender el problema como que el problema está ahí no tengo que evadirlo lo que tengo es que tratar de encontrar soluciones para cuando encuentre el problema cómo voy a superar el problema ojo a esto tengo que comprometerme a que no voy a evadir el problema el compromiso va a ser con buscar siempre alternativas en este punto que estoy hablando muy seguramente algunos podemos tener dificultad y saben por qué porque nos acostumbramos a ver la vida desde una sola perspectiva y no tenemos diversos focos que nos permitan ver soluciones diversas por eso es ahí donde muy seguramente a veces necesitamos ayuda ayuda de quién pues de personas que conozcan cómo hacer para que uno se descubra para que sepa uno qué alternativas podría tener uno para poder enfrentar el problema a veces no la necesitamos pero en este punto del compromiso es importante encontrar soluciones a eso es a lo que nosotros llamamos asertividad ¿no? asertividad si nosotros somos asertivos la asertividad nos da a nosotros capacidad de solución asertivo es tener capacidad de solución encuentro una dificultad la dificultad no tengo que evadirla tengo que buscar soluciones para poder salir avante de esa dificultad y la asertividad me va a mí a permitir escoger la mejor opción siempre que ustedes enfrenten un problema tienen que recordar que las soluciones son inagotables inagotables que en ese momento de la dificultad solo veamos una posibilidad y por eso nos sentimos agobiados es diferente pero las posibilidades son todas eso es el trabajo de la asertividad y la asertividad lleva a que yo pueda observar que lo que antes era un problema ahora lo volví una excusa para poder crecer porque cuando ustedes superan un problema aprenden estrategias se vuelven de alguna manera más posibilidad se convierten en posibilidad y eso hace que a medida que vayan traslegando la vida y encuentren más dificultades ustedes puedan tener más argumentos más posibilidades y van a tener en teoría menos dificultades y eso en últimas es lo que ustedes van a conseguir o con lo que ustedes van a conseguir estar en un estado que llamémoslo de bienestar porque esa es la realidad ¿no? ustedes siempre van a buscar el bienestar el bienestar en todo este recorrido desencuentra que nosotros podríamos estar involucrados ¿de qué forma? cuando uno empieza en este voy a ponerlo aquí en este punto ¿se acuerdan? y muy seguramente también en este punto cuando nos piden no hay que evadir segundo busquemos solución cuando estemos frente al problema es tal vez en el punto donde nosotros vamos a tener un poquito más de de esa dificultad y esa como ganas de salir más bien corriendo y decir no eso dejémoslo así yo no quiero seguir adelante yo para qué me pongo a pelear contra esto ya me tocó de por día ser ansioso yo no quiero no quiero y no quiero y ahí es donde empieza la negación ahí es donde nosotros por ejemplo aquí podríamos nosotros ayudarle a la persona aquí es donde se vuelve ojo una ayuda no una solución una ayuda el uso de los tranquilizantes por ejemplo es aquí en donde nosotros utilizamos el tranquilizante para qué para tratar de que el individuo esté un poco más calmado y pueda seguir adelante en su proyecto en su proyecto de compromiso asertivo para poder salir adelante y llegar a conseguir lo que nosotros estamos pretendiendo que es el bienestar si yo quiero llegar a hacer este a llegar a la cima del bienestar yo tengo que mantenerme de lo más estable posible y por eso entonces yo puedo utilizar aquí los tranquilizantes ojo el error es tratar de hacerle ver al individuo que el tranquilizante es la solución porque si ustedes se dan cuenta el tranquilizante le da un poquitico de calma pero el tranquilizante no le quita el problema el problema sigue existiendo y así sea un tranquilizante de obtención natural el individuo va a tener que depender del tranquilizante y entonces lo volvemos adicto al tranquilizante porque cuando no tiene el tranquilizante se siente sin la ayuda y sin la ayuda se siente desprotegido y entra nuevamente en ansiedad es por eso que deben ir de la mano las dos cosas uno una cosa es lo que yo puedo ayudarle a hacer con el tranquilizante pero la otra la más importante es la terapia que el paciente tiene que hacer y comprometerse a tener asertividad para lograr su bienestar cuando ustedes logran influir de esta manera positiva en el individuo los resultados son irreversibles es decir que el individuo va a tener va a ser un salto que va a ser de por vida tengan la seguridad que el individuo difícilmente va a devolverse en su mejoría y ese es el real tratamiento que nosotros deberíamos brindarle a una persona con problemas de ansiedad por eso la ansiedad es una oportunidad ¿para qué? para que el individuo uno reconozca cuáles son sus dificultades y segundo para que reconozca cuáles son sus capacidades aceptivas y tercero para que haciendo uso de esos dos reconocimientos pueda seguir avante en el trasegar de la vida la vida no va a ser como nos dicen a veces color de rosa todos los días y sería casi que irrisorio que nosotros pretendamos que la vida no tenga problemas eso es lo que nos quieren hacer creer que la persona que tiene bienestar es la que no tiene problemas y eso no es cierto el bienestar se logra cuando la persona entiende entiende el juego de la vida y para poder entender el juego de la vida tenemos que irlo construyendo irlo fabricando porque dicho sea de paso cada uno de nosotros cada uno de ustedes tiene un juego diferente así veamos que yo hago casi lo mismo que los demás pero cada uno tiene un juego distinto entonces muy pendientes de lo que la ansiedad representa en la vida diaria de todos los seres humanos y segundo también muy pendientes de cómo nosotros tenemos una responsabilidad grande cuando hacemos manejos en el bienestar de los individuos desde nuestra área ya sea sugiriendo un producto sugiriendo o haciendo una recomendación etcétera pero se encuentra cómo podemos repercutir en favor de un ser humano cuando el individuo nos busca a nosotros desde en cuenta que el individuo a uno lo busca siempre pretendiendo encontrar el bienestar sea la enfermedad que sea el individuo siempre tiende a buscarnos a nosotros para encontrar el bienestar pues es una responsabilidad grande la que tenemos y por eso insisto y sigo invitándolos a todos ustedes para que sigan trabajando para que sigan creciendo porque es de la única forma que como equipo nosotros estamos apoyando a la salud podremos lograr no solamente bienestar en un ser humano bienestar en una sociedad que tanto lo necesitamos hoy en día y en estas circunstancias mucho mucho más desde en cuenta que en este momento estamos agoblados ante una pandemia ante la incertidumbre pero que es lo que nos va a dar bienestar o que nos otorga bienestar no esperemos que el bienestar llegue pasado mañana él puede llegar ya él puede estar entre nosotros y de la única manera siendo asertivos no evadiendo el problema entendiéndolo y trabajándolo desde una lógica y desde la coherencia bueno no los canso más esa era digamos como la la participación que quería hacer el día de hoy agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado agradeciéndoles su paciencia y obviamente invitándolos a las nuevas charlas que tendremos a lo largo de este mes o el próximo mes para que estén muy pendientes los esperamos primero pues con el cariño inmenso que sentimos por todos ustedes por el respeto y con la gratitud que siempre estará presente en el laboratorio y en la Fundación Unitaria Juan N. Corpas porque sabemos de su compromiso y sabemos también de ese apoyo que nos han dado a lo largo de los años muchísimas gracias a todos síganse cuidando por favor esto es un trabajo mancomunado esta pandemia depende de nosotros no depende de nada más sino de nosotros muchas gracias y una feliz tarde